Son miles de minas, wines, andan por la calle, con fines, viles, miles, permitas que dominen Evita que te dime que no se te aproximen, son de coraquiles Son miles de minas, wines, andan por la calle, con fines, viles, miles Permitas que dominen, evita que te dime que no se te aproximen Son de Cora Killer Mejor será que se mire si las sombras lo persiguen de las obras Si no olvide de bichas de Cora Killer Ya que vienen por tus bienes Diles que se vayan, que se tiren, que te olviden Que fotos tuyas no mire y que maldas Y dice que te quiere pero piensa en otros giles Y es que muchas diferencias los dividen Tú eres fiel y hay una winner pendiente de los que Aguine un par de versos, la define mejor Si te inhiben sueño y sibe Gente flaco se exhiba ante sus ojos Camine, no salude ni lo mire Mejor será que se olvide de la historia antigua y vire ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí Una vez que se termina esta mina No espera un mes y se come al ex Es la que volverá después con la cola Entre las piernas pidiendo que perdones No caigas en las redes ya que lo que sucedes Que no sabe lo que quiere y que jamás Sopere aquel dilema que has temen No le pasa porque vi el ser fiel Está en su gen, ¿ok? Sí, sí, y dice Son miles de minas Guines ganda por la calle Con fines, viles, niles Permitas que dominen Evita que te dimen que no se te aproximen Son de Cora Killers Son miles de minas Guines andan por la calle Con fines, viles, niles Permitas que dominen Evita que te dimen que no se te aproximen Son de Cora Killers En fin, yo también he sido cruel cuando tenía 16 Ahora sé bien lo que quiere José Miguel Estoy claro que hay tantos locos que no son santos Al igual que minas santas Nunca faltan las faltas Chantas, ratas que ponen trampas Mira que caen tantas como tu mina Si tú no minas estilo gorila Mira honestidad sin autoestima Y es que el gurú no discrimina Se afila a toda mina que camina De sus amigos se olvida Palabras no son dañinas Con tal de tenerla encima En la habitación la domina Y es por eso que tiene SIDA Y es que los hombres son infieles Por culpa de otras mujeres Ya que llenan las falencias Que se tienen en relaciones De quienes sus dilemas no se atreven a verlos No son más que enfermos Que chucha a ti te dijo que la solución son cuernos Que se conforme con él Y canele tu recuerdo Piach Yeah, sí Son miles de minas guinex Andan por la calle Con fines, viles, niles Permidas que dominen Evita que te dimen que no se te aproximen Son de coraquiles Son miles de minas guinex Andan por la calle Con fines, viles, niles Permidas que dominen Evita que te dimen que no se te aproximen Son de coraquiles Vos Wolverine sos grosso, decime que garchás Yo salía con una flaca Bien, puta ¿Te entregaba el orto? Sí ¿Se tragaba la chele? Todita ¿Rubio o morocha? Esa pregunta es muy personal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!